El contrario tiene que intentar dar todas las vueltas posibles antes de que alguno enemigo del equipo contrario coja la pelota. ¿Te has explicado? Si. ¿Y que la damos? Es decir... ¿Pero yo la tiraba? No, mira. For, Rubén, lanza la pelota. Yo lanzo la pelota aquí. ¿Vale? Ellos, por ejemplo, en la vuelta de Ángeles, intenta dar una vuelta al siguiente y sale el siguiente. Intenta dar todas las vueltas posibles. Y alguno de ustedes tiene que recoger la pelota para que no lo den. Lo haces. Pues no, 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 no. Pero, es coger la pelota. Escogerla y traemos. Lo haces. Lo haces. Lo haces. Vuelta al porjunto de la fila. No, 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 no. Ah, vale, vale. Por eso lo hemos puesto. Pero, al menos, puede salir una altrata pero hay que estar aquí antes y le patan a la vuelta al siguiente. Exacto. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Vale, vale. Vale. Sí, sí. Venga, vamos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Dale! 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 ¡Dale!